...porque hay cámaras, traten de mantenerse agachaditos cuando pasen delante de ellas. ¿Preguntas? ¿Cómo te sentí físicamente para jugarlo en este partido que está dominado en este partido y lo dejaste un poco más tarde en el calendario? ¿Qué se siente por el campeón de julio? ¿Cuándo se siente, como se siente, cuando se siente, primero en el campeón de julio? ¿Cuándo se siente por el campeón de julio? Cieno de julio, es una de la pausa de julio, pero es un tiempo a dos o tres meses, pero se siente muy bien, desde el resultado de la salud y no hay ningún problema. Y en esta situación no me recuerdo que son 3 años, así que he visto que no me parece que no me parece que no me parece. ¿Qué es lo que me preocupa para el destino que se preocupa la parte de este señor? ¿Qué es lo que te preocupa la representación? ¿Qué es lo que te preocupa la representación? ¿Y si preocupa la representación? ¿Qué es lo que está pasando? La verdad, la preocupación principal es que no es la Alcancha renta, sino la calidad de los jugadores argentinos de otro lado y la atmósfera, o sea, la hinchada que se espera en la cancha llena, eso debería ser mayor presión para nosotros, pero ya somos un equipo con la experiencia y creo que vamos a dar una buena resistencia al equipo. Por Marín Cilic, quisiera saber si considera que el no ser favorito es algo que le puedes jugar a favor para tener menos presión que Argentina, y si nos pudiera dar un porcentaje de posibilidad de según su presión, de porcentaje para que gane Croacia y para que gane Argentina la serie. Para Marín Cilic, ¿verdad? ¿Crees que la idea de que no somos favoritos? La игра es en nuestra utilidad, es decir que somos opuestos por el mechado. Y si puedes expresar en el posto, ¿qué son los chantes de la Hrvatska? Para nosotros no somos favoritos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es decir que la gente tiene que estará en la Hrvatska, no es solo para nosotros. Sí, sí. y eso es muy bien. Y creo que en realidad es que estamos en la forma de jugar bien, y creo que podemos apoyarnos a ellos y seguramente el primer día es muy bueno. No sé, para la finalidad, vale. Vamos a dejarlo, más de ti. David Imanac, ¿qué es la verdad? Definitivamente creo que para el equipo Alcintrion es una presión un poco más grande porque tiene que ganar, el público lo espera y el equipo en este caso está un poco más relajado y no se atreve a dar el prognóstico en cuanto a los porcentajes. Gracias. Pregunta para Ivo ¿Qué le pareció la ciudad de Buenos Aires y en particular ¿Qué le pareció el destino del Parque Roja? Ivo Karlovich, ¿Qué le pareció el destino del Parque Roja? Bueno, ¿Qué le pareció el destino del Parque Roja? La ciudad me impresionó, pero en primer lugar tengo que ilusionar la comida, porque tenemos una cantidad enorme en la calle, en primera cantidad todos los días, y eso me va a llevar con una intención. Y lo del estadio está impresionado con el tamaño, y la cancha me parece un excelente estado. Bueno, sí, es para decir la pregunta, para Antonio si le llamó algo de atención de Argentina, que tiene que destacar algo, ¿qué es? Osip, me saco y yo, instakao, Dani, Antonio, ¿može yo no se está que te lo pensaba, si me preguntó, ¿qué es? ¿qué es lo que pasa? ¿Quién sabe? Muchas gracias a todos. Empezamos a acomodarnos, te ves de aquel lado, a través de este lado, para recibir al resto del equipo argentino. Gracias. 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 Gracias.